cordial saludo el día de hoy quiero realizar este vídeo para mostrarles a ustedes pues ante todo lo que aquí es muy evidente que es la productividad de la variedad cénica fe 1 implementada en esta parcela ipa pero como segundo punto para muchas personas que desconocen pero que les gusta crear falsas expectativas a las demás personas falsos conceptos quiero mostrarles específicamente el tema de la raya en la variedad cénica fe 1 para nadie un secreto que el concepto resistente al concepto inmune es muy diferente la resistencia hace que la planta no quede azotada no se de folie ni le cause problemas en su productividad como podemos evidenciar acá se encuentra unas afectaciones de roya tanto con niveles de incidencia como de seguridad muy bajos pero donde la encontramos en la variedad cénica fe 1 entonces ahí es donde nosotros queremos hacer mucho énfasis y mostrarles que el cénica fe 1 es una variedad resistente a la roya lo cual conlleva a que este no afecte ni su productividad ni su desarrollo o recuperación vegetativa no afecte ni su productividad 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 ni su